Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos con la sección deportiva. La escuela de formación de futsal ya está trabajando en el campo Villa Patricia. La invitación es para que todos los niños, niñas, jóvenes tengan la oportunidad de ser partícipes de esta escuela. Carlos Garzón hace la invitación. Me encuentro desde el campo Villa Patricia, campo deportivo Villa Patricia, con el profesor Carlos Garzón, que quiere hacerles la invitación a los niños, jóvenes y adultos que quieran ser parte de la escuela de formación de futsal y fútbol, obviamente para que se acerquen y tengan la oportunidad de practicar este deporte. Profe, bienvenido a las pantallas de Noticias Uesca y cuéntenos cuáles son esas expectativas precisamente que tienen para este año 2018. Bueno Alberto, muy buenas tardes. Nuevamente bienvenido al campo de entrenamiento de la escuela de formación de fútbol. Así como dice, hacerle primero que todo una invitación a la comunidad, en especial a los niños para que vengan y se vinculen a las escuelas de formación que han iniciado el proceso a partir de este primero de febrero en sus distintas disciplinas. Entonces no es solo fútbol, fútbol de jalón, sino pueden encontrar patinaje, ciclismo, corrismo, voleibol, baloncesto. Entonces creo que no es excusa para que estos muchachos no se vinculen este año a las escuelas de formación, donde pueden encontrar personal o docente capacitado en cada una de sus áreas. Bueno profe, precisamente cuáles son esas expectativas que se va a trabajar para este año 2018 con todos estos niños, jóvenes que quieran ser partícipes de las escuelas de formación. Bueno, individualmente hay que decirle que esta es una época, va a ser especial, vamos a tratar de reforzar en algunas escuelas los compromisos, las salidas que tengamos. Este es un compromiso en la escuela de formación, por lo menos la que yo manejo, la de fútbol y fútbol de jalón, donde estaremos buscando mucho más fogueos que los del año anterior. Puesto que ya estamos mirando que este proceso ya tiene que comenzar a dar sus frutos, de aquí a año y medio que queda este proceso de formación. Bueno profe, precisamente cómo se ha venido pues haciendo el balance de todos estos jóvenes, niños que han participado durante esta administración, como usted lo ha dicho, en los diferentes torneos y campeonatos y partidos de fogueo que usted bien ha nombrado anteriormente. No sé si recuerdan el año pasado en la participación de nuestra escuela, por primera vez en un torneo de la zona de Sabana Centro, donde encontramos equipos de mucha mayor tradición, mucha mayor trabajo, donde pudimos observar que la escuela, aunque con algunas falencias de pronto, sí ha podido desarrollar un buen papel. Entonces lo que estamos buscando este año es fortalecer estos procesos para lograr unas mejores participaciones. Adicional a eso hay que contarle Mario que tuvimos la oportunidad de tener uno de nuestros niños integrantes de la escuela de formación de fútbol de salón, representándonos en la final nacional en Medellín en fútbol de salón. Entonces es muestra de que la escuela de formación ha aportado talentos a nivel Cundinamarca y no es la primera vez. Bueno, profe, ¿qué horarios y qué días se van a trabajar en esta escuela de formación para que los niños tengan un poco más en cuenta, para que puedan venir y ser partícipes de la escuela? Bueno, bueno, inicialmente son cuatro días. Estamos mirando la posibilidad de un quinto día para poder llevar la escuela de formación a una vereda. Entonces estamos mirando, estamos hasta ahora estableciendo horarios por el uso de escenarios. No podemos entregar a ciencia cierta una programación ya elaborada, pero entonces estamos mirando de acuerdo a las otras escuelas de formación que no tengamos inconvenientes con los escenarios. Bueno, profe, hay un tema muy importante y son las niñas que se han venido vinculando también a esta escuela de formación que se han mostrado también a nivel juego. ¿Qué se puede decir de ello? También para la invitación para todas ellas. Sí, es importante hacerles saber a la comunidad el auge que ha habido en el fútbol de salón femenino. Ya esto hace más o menos dos años, donde hemos podido observar que ya hay más de tres, cuatro equipos conformados que incluso han representado a nuestro municipio en eventos a nivel Cundinamarca. Entonces es interesante y nos pone, digamos que un punto para fortalecer mucho más estos procesos, dedicarles mucho más tiempo y mirar, tal vez de aquí a uno o dos años, contar con un equipo mucho más representativo y con mucho más trabajo y mucho más trayectoria de nuestro municipio. Bueno, profe, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista acá en Noticiasca y por supuesto, reiteramos la invitación para que todos los jóvenes, niños, niñas que hacen parte de nuestro municipio hagan parte también de esta escuela de formación. Sí, Mario, agradezco nuevamente la vinculación de ustedes, están pendientes de las escuelas de formación. Así como le hice hacerle la invitación a todos los niños de seis años en adelante para que vengan y se vinculen. Recuerden que son programas que tienen un bajo costo y que cuentan con un personal docente especializado en su gran mayoría en todas las escuelas de formación, personas capaces, preparadas en cada una de sus disciplinas y que buscan el bien para la comunidad, en este caso a través del deporte. Entonces, no es excusa para los niños de pronto que no tenemos escenarios deportivos, no hay materiales, no. Contamos con recursos para apoyarlos en todos estos procesos deportivos. Bueno, televidentes, entonces ya saben, el deporte ya comenzó a trabajar en este año 2018 en el futsal más exactamente. Con la cámara de Manuel Salgado, esto es un informe para Noticiasca de Mario Hernández Guaqueta. Además de esto, también tuvimos la oportunidad de hablar con algunos alumnos de esta escuela de formación quienes también se sienten motivados acerca de la metodología que se trabaja en cuanto a futsal. Por supuesto, hablamos con un niño y una niña que hacen parte de esta escuela. Bueno, Joan Sánchez, bienvenido a Noticiasca. Y usted es una de las figuras que ha dado el trabajo de esta escuela de formación de futsal. Cuéntenos, ¿cómo fue esa experiencia allá en el Pony Futsal, precisamente en Medellín? Pues muy buena, porque a la vez voy a tener un gran futuro y muy chévere. ¿Con qué equipo usted representó y se hizo partícipe allí en este campeonato de los Paisitas? Con Cota Cundinamarca. ¿Qué tal la compañía que ellos le hicieron y por supuesto los partidos que se jugó allí en Medellín? Muy buenos, sí. ¿Contra quiénes jugaron? Contra Envigao, Carepa y un equipo santuario. ¿Y cuáles fueron los resultados que ustedes tuvieron allí? 2-1 y 5-4. ¿Todos los ganaron? No, los dos primeros, 2-1 los perdimos y el 5-4 ganamos. Bueno, ¿y cuál fue esa experiencia también estar allí en Medellín, fogeándose con todos esos niños y qué sensación usted tiene de haber estado allí? Pues muy buena, porque a la vez conocí el estadio, fui a conocer una ciudad que nunca había ido a visitar. ¿En qué posición juega usted en futsal? Delantero. ¿Y cuántos goles hizo? Yo, uno. ¿Y tuvo la oportunidad además de conocer el estadio, también estar con los niños, todos esos jóvenes que también son prospectos para un futuro? Sí, señor. Bueno, y desde acá, desde la escuela de formación, ¿usted qué le dice a los niños que nos están viendo en estos momentos para que vengan y practiquen deporte? Pues que vengan y aprovechen la escuela de formación, ya que solo está, solo con 1.300 ya cubre todo el año y que vengan, ya que no tienen nada que hacer en la casa. Bueno, ¿hace cuánto usted está practicando este deporte del futsal? Desde los cinco años. ¿Por qué le gusta el futsal? No sé, es un deporte muy bonito, comparto mucho con los hombres, por lo tanto con las mujeres y es algo que uno aspira cada día a mejorar y salir adelante y ser una o un gran jugador, llegar a grandes ligas. Bueno, ¿hace cuánto estado usted hace partícipe de esta escuela de formación de futsal? Hace dos años y medio. ¿Qué tal le ha parecido el trabajo del profesor Carlos? Bueno, yo empecé entrenando con las mujeres, pero pues mi manera de pensar es que uno con hombres coge más fuerza, más actitud y ahorita puede ver que yo entreno con los grandes. Bueno, ¿y cuál ha sido su experiencia en estos momentos de entrenar, de jugar el futsal acá en nuestro municipio? Bueno, bonito ha sido cosas para memorizar, como jugar con los pequeños, con las niñas y con los grandes, empezando con que todos tenemos, somos compañeristas, nunca nos hemos dado la espalda. Bueno, además de usted hay varias mujeres que hacen parte de esta escuela de formación, ¿qué cree que ha hecho la iniciativa de que ellas vengan aquí a practicar este deporte? Que una mujer está acá también. Bueno, entonces hagamos la invitación a todas las mujeres que les gusta el deporte, pero no han podido venir aquí a esta escuela de formación para que practiquen el futsal y tengan un poco más de experiencia, así como usted. Pues yo las invito a que vengan a practicar este mozo deporte, desde un punto uno comienza, uno no nace aprendido y uno va mejorando cada día. Pues acá las esperamos, hoy empezamos entrenos y las puertas están abiertas para ustedes. Hasta aquí nuestra información deportiva, ahora los dejo con toda la sección de Cultura y Entretenimiento a cargo de Andrea Gómez. Bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. La Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte del municipio de Suezca abre una nueva escuela de tejido en telar. Robert Sánchez, el profesor, invita a toda la comunidad a que se anime a participar. Televidente, me encuentro con Robert Sánchez, profesor de la Casa de la Cultura, precisamente que en este año estará dando inicio a la escuela de formación de tejido en telar y que quiere hacerle una invitación a todos los televidentes. Robert, bienvenido a las pantallas de Noticias Gómez y cuéntenos cuál va a ser esa función precisamente de la escuela de formación en este año 2018. Buenas tardes Mario, buenas tardes televidentes. Sí, efectivamente la Administración Municipal a través de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte quise iniciar con este proyecto que realmente es el inicio de lo que a futuro va a ser la Escuela de Artes y Oficios del municipio de Suezca. Entonces vamos a iniciar con la escuela de formación de tejido en telar. Es una escuela que va a ir dirigida especialmente a jóvenes y adultos, están todos cordialmente invitados. Y bueno, pues feliz porque igual es un oficio que nos corresponde y que en la región lo tenemos olvidado. Entonces es la gran oportunidad para empezar este proceso de recuperación del mismo oficio y que la misma gente de Suezca sean los actores de este proceso. Bueno Robert, las personas que nos están viendo en estos momentos, ¿qué deben hacer precisamente para inscribirse y ser parte de la escuela de formación que usted va a preceder? Las personas que estén interesadas, vuelvo y repito, jóvenes y adultos, deben acercarse a la Casa de la Cultura e inscribirse y pues allá les estarán dando informaciones sobre el momento en que vamos a iniciar. Dios mediante, para el 12 de febrero ya tenemos que estar iniciando. Entonces, nuevamente, todos invitados a que participen de esta gran escuela. Bueno Robert, ¿qué se va a ver precisamente en sus clases de esta nueva escuela de formación para este 2018? Vamos a empezar a trabajar con una técnica que es telar horizontal. Algunas personas los conocen, son los telares con los que los campesinos elaboraban específicamente las cobijas y las ruanas. Pero a lo que vamos es que las personas que vayan a estar en esta escuela van a aprender un poquito más de lo que es hacer una cobija y una ruana. Obvio, el material que vamos a usar y que más representación tiene en la región es la lana virgen. Pero vamos a estar explorando otro tipo de materiales, otros productos, bueno, funcionalidades de las telas que se puedan lograr elaborar en este taller. Bueno Robert, usted toca un punto muy importante, es precisamente traer otra vez eso que se ha perdido un poco a través del tiempo. Aparte de ello, ¿qué importante es tener una escuela de formación de este tipo acá en nuestro municipio? Digamos que la importancia de la escuela es que la gente retome el oficio y se identifique a través de él. Porque sabemos que pertenecemos al altiplano cundibuyacense, una región que por muchos años ha sido productora de lana. Las señoras se dedicaban a hilar esta lana. Y especialmente en Suezca hemos notado que el oficio y esa tradición ha venido desapareciendo. Entonces es importante, lo que decía anteriormente, pues que se retome y que sea la misma gente de Suezca que empiece a reconocer y a valorar este oficio. Bueno Robert, muchísimas gracias por atendernos en esta entrevista. Y por supuesto, reiteremos esa invitación a todas las personas que nos están viendo, niños, jóvenes y adultos, como precisamente usted lo ha notado, para que participen de esta nueva escuela de formación que estará en la Casa de la Cultura. Claro que sí Mario, muchas gracias nuevamente. Y repito, todos invitados, jóvenes, adultos, a ser parte de esta escuela de formación de tejido en telar. Que no solamente iremos a aprender sobre el oficio, sino que nos vamos a dar cuenta que a través de él nos vamos a también formar como personas. Entonces queda abierta la invitación. Bueno, muy bien televidentes, entonces ya saben ustedes qué deben de hacer, acercarse a la Casa de la Cultura, para que en este año 2018, con el profesor Robert Sánchez, tenga la oportunidad de aprender otro tipo de actividad en nuestro municipio. Con la cámara de Andrea Parra, esto es un informe para Notizuesca, de Mario Hernández Guaqueta. Hasta aquí la sección de Cultura y Entretenimiento. Nos vemos la próxima semana. Hasta aquí nuestro informativo Notizuesca. Gracias por su fiel sintonía. Le recordamos a todos los televidentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook o en Twitter. O si se perdieron algún programa o algún noticiero, nos pueden encontrar en el canal de YouTube. Recuerden que si tienen alguna información de interés, pueden acercarse a las instalaciones del canal y compartirla. No se despeguen de sus pantallas, sigan en la programación de TV Suesca, Nuestra Identidad. Todo lo que usted quiere y debe saber, ya lo trae su noticiero informativo Notizuesca. Desde la Sabana Norte de Bogotá, transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. Notizuesca, Nuestra Identidad. Notizuesca, Nuestra Identidad. Gracias.